Solo en la palabra me alimento, solo en el destierno en silencio, ante las hojas vacías me revivo, solo de palabras, solo en la palabra, la sílaba y la letra, en el hospitalario esquema en el vocablo, para compartir con las exhaustas, las que habitan el país de la clausura, las que no saben cómo se deletrea el término futuro, solo de palabras, en la voz ventana abierta a los silencios, solo en la palabra me restaura.